Este domingo 9 de octubre Jerez celebra la festividad de San Dionisio, patrón de la ciudad. Desde 2011 se ha querido recuperar la importancia de la festividad del patrón y el Ayuntamiento organiza un ciclo festivo que tiene su punto álgido en la llamada Noche Azul y Blanca, una jornada repleta de actividades y en la que los comercios y algunos de los monumentos más representativos de la ciudad permanecen abiertos hasta entrada a la madrugada. Este año se presenta con la principal novedad de que ante la falta de apoyo institucional el comercio del centro se ha unido a diferentes asociaciones de la ciudad que llenarán las calles de actividades. El movimiento Scout de Jerez, que son los que van a dinamizar y a llevar a cabo las actividades de juegos en la calle, en la zona de calle Ébora, calle Doña Blanca, calle Santa María, con los juegos de la comba, del diábolo, la peonza, la rayuela y el tres en raya y el ajedrez, acá en la calle, con la Asociación Alma de África, que es una asociación deportiva, como sabéis, que va a invitar a distintas actividades relacionadas con el fútbol, que es lo que ellos fomentan, pero el fútbol desde el punto de vista social, desde el punto de vista de hermanamiento y de causas sociales, que lo van a llevar a cabo en Plaza del Arenal, y el resto de mercados que cada vez proliferan más, lo que es la economía colaborativa, el agruparse artesanos, el agruparse pintores, escultores, artistas en general, y el tema de las manualidades y el tema de la agricultura ecológica. Dentro de la programación destacan las actividades destinadas a los más pequeños, para dar respuesta a las familias que decidan salir a disfrutar. Entre ellas, este año se han propuesto cuentacuentos, exhibiciones deportivas y la decoración especial de ciertas zonas. Destaca la celebración de un certamen de pintura organizado por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. El sábado 8, en el Cine Astoria, los niños de entre 3 y 11 años, divididos en tres categorías, podrán dibujar lo que vean. Es decir, se propone descubrir la ciudad, además de fomentar la participación y la convivencia vecinal. Le hemos dado una vuelta de tuerca a nuestra forma de actuar y nos hemos centrado mucho en la concienciación ciudadana. Y es muy importante que los niños, desde pequeños, sepan que tienen un centro histórico importante, sepan que lo tienen que conocer, que es importante que lo conozcan. Y ya de paso, pues también traemos a sus padres al centro, que muchos de ellos incluso ni lo conocerán, porque estoy seguro de que la gran parte de los niños y padres que van a venir el sábado a pintar el Cine Astoria, ni siquiera sabía que existía el Cine Astoria, o ni siquiera sabía que estaba abierto. Todo ello previa inscripción de 5 y media a 6 y media, en la que se darán materiales y una bolsa de chucherías. También habrá animación, castillos hinchables y un taller de baile de Bollywood para los más pequeños a partir de las 8 de la tarde. Descubrir tu propia ciudad también es muy enriquecedor. Disfrutar tu propia ciudad es lo más bonito también que puedes ir acumulando en tu mochila. Y a eso queremos invitar a todos los jerezanos, a todo el resto de poblaciones de alrededor de la comarca, de que se vengan a Jerez el sábado día 8 por la tarde, que se vengan al centro histórico y que se vengan a hacer algún dibujo que seguro que... Bueno, material para dibujar hay y material de... Porque el título del certamen es Dibuja lo que ves. Es decir, que dibujas lo que ves significa que te vayas por cualquier calle o plaza del centro histórico y dibujes lo que veas en ese mismo momento o lo que te apetezca. Y ese será el mayor valor que le puedan aportar también a este certamen. A las 10 de la noche se fallarán los premios que entregarán Carrusel de Juguetes y Bricopinturas. Con motivo de San Dionisio además, el Ayuntamiento desde hace años entrega este día los premios Ciudad de Jerez, por lo que se reconoce a personas o entidades que han destacado en la promoción de la ciudad, ya sea en el ámbito social, económico, turístico, educativo o cultural. Este año el premio especial recaerá en la Peña Los Cernícalos. También serán galardonados el director de cine Juan Miguel del Castillo, Raquel y Virginia Naranjo de Masterchef, la Asociación Alma de África, Joaquín Rivero, Fernando de la Quintana y Miguel Moncayo y Ana Isabel Triano, creadores de Xela, una cerveza artesanal hecha con vino fino, que recibirán un reconocimiento como empresa emprendedora. Por otro lado, la jerezana Iglesia Parroquial de San Dionisio acogerá el próximo sábado, día 8 de octubre, a las 8 de la tarde, la bendición de una nueva imagen del patrón de Jerez. Se trata de una obra realizada por el imaginero portuense Daniel Herrera. Tendrá lugar en la celebración eucarística de vísperas del Día del Santo, una misa solemne presidida por nuestro obispo diocesano, Monseñor José Mazuelos, que contará con la participación con sus cantos del coro titular de la parroquia, bajo la dirección de José Carlos Gutiérrez. Con tal motivo, se han llevado a cabo labores de remozamiento del camarín, que acogerá la imagen, y que ha tenido a su cargo la pintora jerezana Alicia Maldonado. El origen de esta fiesta y este patronazgo es la conmemoración del acontecimiento que tuvo lugar el 9 de octubre del año 1264, festividad de San Dionisio, con la entrada a la ciudad del rey Alfonso X el Sabio y el fin del periodo musulmán en Jerez. El patronazgo fue reconocido por Bula Pontificia en 1860. Por último, la agenda de actividades para este fin de semana se amplía y llega hasta el circuito de Jerez, donde comienza la temporada automovilística de la mano de un evento internacional de máximo nivel. El Ferrari Challenge es una de las citas del certamen de la Casa Maranelo y está enfocada hacia los clientes de esta firma automovilística. Los días 8 y 9 de octubre se podrá ver una serie de carreras trepidantes entre los laureados Ferrari 430, como por ejemplo la Ferrari Challenge Trofeo Pirelli y la Ferrari Challenge Copa Shell. Los días 8 y 9 de octubre se podrá ver una serie de carreras trepidantes de esta firma automovilística. Los días 8 y 9 de octubre se podrá ver una serie de carreras trepidantes de esta firma.